Bienvenidos mis hermanos una vez más a el estudio bíblico en casa. Estamos estudiando la carta a los filipenses y la semana anterior comenzamos con la introducción a la misma. Hicimos una pequeña reseña de la carta misma y hoy vamos a estudiar los versículos 3 al 11. Así que ahí en su casa le invito a que abra su Biblia y esté atento al mensaje de este estudio para que comparta conmigo las verdades de esta palabra gloriosa del Señor. Antes de comenzar el estudio quiero dar gracias a nuestro Dios por una semana más que nos ha permitido estar trabajando en la obra del Señor. A cada uno de ustedes en sus hogares o en sus trabajos, en sus diferentes situaciones de vida. Doy gracias al Señor que nos tiene con salud. Espero que todos y cada uno de ustedes estén gozando de una salud plena, física, mental, espiritualmente. También estoy agradecido con el Señor porque se está viendo en alguna forma que posiblemente pronto, no sé si en el próximo mes o algo así, podamos volver a comenzar a tener reuniones en la iglesia, cuando menos en Faith Community Church. Así que vamos a seguir orando hermanos, les animo a que sigamos orando para que el Señor nos dé la posibilidad de volver a reunirnos sin muchas restricciones y poder juntos también volver a tener comunión unos con otros. Pero mientras tanto, que el Señor nos permite estar en nuestros hogares, aunque no nos reunamos, estamos unidos siempre en el Señor y por tanto la iglesia sigue su marcha. La iglesia somos los individuos, aun cuando no estamos en un mismo edificio, en un mismo lugar. Estamos a través de este medio también, que es otra herramienta más que bueno, es oportuno hacerlo. Así que sin más preámbulo otra vez, vamos al libro de Filipenses, el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 al 11. Dice la Escritura de esta manera. Es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pide la oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de Dios, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así comienza Pablo su carta después de haber dado su introducción y saludo y esta es la reacción inmediata que Pablo tiene al pensar en aquellos hermanos de Filipo. El solamente recordarlos parece ser que era una fuente de inagotable gozo para Pablo, lo cual lo llevaba a agradecer al Señor lo que había en su corazón. De los recuerdos que le traían aquellos hermanos y aquí vemos en este en estos primeros versículos del capítulo uno, es decir, el versículo tres al cinco. Vemos que hay una virtud en que nosotros seamos agradecidos y lo vemos en la vida del apóstol Pablo, porque aunque en todas sus cartas o la mayoría de sus cartas, básicamente, excepto en Gálatas, segunda de Timoteo y Tito. Todas ellas empiezan con acción de gracias y al escribir esta carta de a los filipenses, su gratitud aquí la hace, la expresa de una manera muy emotiva, muy especial, fervorosamente y su oración persistente y continua por ellos era eso mismo, sin olvidar a ninguno. El versículo cuatro nos indica de la manera que él oraba su persistencia, dice siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Yo creo que esa experiencia espiritual de Pablo, mis hermanos, es como cuando nosotros podemos recordar o ver o ver físicamente con nuestros ojos o quizás oler alguno de nuestros platillos favoritos. Cuando vemos un platillo favorito dicen yo recuerdo ese eso me trae un gran gozo, me gusta, me me agrada hasta se le hace a uno agua la boca, dice uno yo quiero comer eso ahora porque me trae un gozo a una alegría. El saber que cuando he comido ese platillo me encanta, es una reacción inmediata que produce, pero quizás nosotros, así como Pablo, el versículo cuatro, que él dice que siempre en todas sus oraciones le ruega con gozo por todos vosotros. Nosotros, como una manera de pensar, mientras vamos al estudio, quisiera le haga yo esta pregunta. ¿Puede usted recordar a los hermanos o hermanos que solamente de pensar en ellos ya le despierta a usted gratitud por en su corazón, por haberles conocido, por haber tenido alguna experiencia con ellos? Pues vamos, yo creo que a veces el acordarse de sus nombres, de sus hermanos, hermanas, trae satisfacción al corazón, al alma, dice uno extraño aquel hermano o qué bello era pasar tiempo con aquellos hermanos o algo por el estilo. Pero también es posible que quizás sea más fácil recordar a hermanos que le han causado a uno alguna tristeza, algún desánimo, quizás algún daño incluso en el ministerio, alguna herida en el alma o hermanos que han dejado un mal testimonio. Hay veces que también eso es causa, por otro lado, de tristeza, pero así era Pablo. Pablo también tenía no solamente buenos recuerdos de hermanos, como en esta carta lo expresa en gran manera. También él, por ejemplo, en su carta de segunda de Tesalonicenses, capítulo tres, versículo once, él recuerda, dice, Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando alguien le, cuando Pablo supo de estos hermanos en Tesalónica que actuaban de esta manera, no creo que le haya traído un gran gozo, obviamente. En primera de Timoteo 1.20, él escribe a Timoteo y recuerda a hermanos por nombre que no le eran agradables a él, como dice primera Timoteo 1.20, dice, De los cuales son Himeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Como podemos ver, esos recuerdos no deben haber sido nunca gratos para Pablo. En segunda Timoteo, capítulo cuatro, del versículo catorce al dieciséis, dándole instrucciones a Timoteo, le dice, No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna u otra manera, uno tiene que tener cuidado de estas cosas. En lo que es nuestro estudio de esta tarde, cuando pensamos en Pablo, él debió de haber tenido, otra vez como vemos aquí, malos recuerdos y tenía. Pero la iglesia de Filipo para Pablo en general, por esta carta lo vemos, lo que despertaba en él eran recuerdos que le hacían sentir muy bien. A tal grado que él estando en la prisión y el recordar de estos hermanos y obviamente otras iglesias, oraba por ellos. Pero con estos en particular, al orar por ellos le causaba gozo. Para nosotros, nos debe dejar también la idea, hermanos, de que nosotros debemos de orar unos por otros, de orar por todos los creyentes en verdad, en todo lugar, aun cuando no sean necesariamente un motivo de gozo para nosotros. Así que es como una madre cuando tiene un hijo o una hija que no le causa alegría por su manera de vivir o de comportarse. Igual ora por él o por ella porque, aunque no le da gozo lo que está haciendo, pide por misericordia, pide por cuidado para él o para ella, confiando que en el futuro, que en alguna manera el Señor transforme la vida de su ser amado. Así nosotros también debemos orar por todas las necesidades, no solamente por hermanos que nos han causado bien. Pero definitivamente, Pablo en este momento nos enseña una parte de su corazón, de su sentir, que él recuerda con gratitud a algunos hermanos en particular. Y verdaderamente es una bendición que nosotros orar unos por otros continuamente, pero sobre todo que cuando uno recuerda a estos hermanos como Pablo, que trajeron a él gran bendición, pues es una alegría que no hay duda, causa gran gozo. Nosotros también creo que al recordar a algunos hermanos que han tenido, por ejemplo, influencia en nuestra vida cristiana, quizás nos ayudaron a discipularnos, a traernos al evangelio, a compartir con nosotros alguna tarea ministerial o cosas por el estilo, a orientarnos sobre todo quizás en los primeros pasos en los caminos del Señor. Algunos podemos considerar a alguien más como nuestros padres o madres espirituales, porque nos han discipulado en algún momento. Otras veces son hermanos que han estado al lado nuestro en momentos difíciles, de enfermedad o cuando hemos perdido algún ser amado. Otros, algunos quizás ya sean ancianos en su, en cuanto a edad, o otros a lo mejor ya están en la presencia del Señor, pero el recordarles nos trae definitivamente gozo y gratitud. Así mismo nosotros vemos al apóstol Pablo, que era un hombre agradecido, y él constantemente impulsaba a las iglesias a poner en práctica esa virtud del Señor. Así que en este momento estamos leyendo, que hemos leído ya esta porción de la carta de Pablo a los filipenses. Hay algo interesante que en esta porción, en su agradecimiento, cuando hacía sus oraciones al Señor y lo recordaba a estos hermanos que tanto amaba, aquí vemos cuando menos tres cosas que podemos aprender que Pablo nos muestra, y están aquí, sobresalen en este texto, porque Pablo está agradecido por cuando menos tres cosas que vemos aquí. Por la comunión de los filipenses en el Evangelio, por la confianza que, o fe, que Pablo ponía y tenía de que el Señor iba a completar la obra de salvación en ellos, y también por su amor entrañable, entrañable que él sentía por aquellos hermanos. El versículo 3 al 5, vuelvo a repetir, dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Así que, cuando Pablo recordaba a estos hermanos y esas cosas que, como él los recordaba a los hermanos, le daba mucho gozo. Y nosotros vemos que, y sabemos otra vez en nuestra experiencia propia, que los recuerdos agradables son fuente de gran gozo para nuestras vidas. Ahora, en el caso de Pablo eran estos hermanos y parece ser que él continuamente los incluía en sus oraciones. Así que volvemos a mencionar que aquí vemos en esta carta una mirada al corazón de Pablo, en este caso a su vida de oración y lo cual obviamente incluía en sus oraciones aquellos hermanos que habían colaborado con él anteriormente durante sus viajes misioneros. Por ejemplo, en Colosenses 1.3, él nos dice, escribe, Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En primera Tocelonicenses a la otra iglesia que escribe, dice, Damos siempre gracias a vosotros, gracias a vosotros, o perdón, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Así que los recuerdos agradables de Pablo eran resultado, por ejemplo, del tiempo que trabajaron juntos con él en aquellos viajes misioneros, en alguna forma en la obra del ministerio. Cuando Pablo dice el versículo 5, dice, Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comienza a darnos allí en su escrito, Pablo, una idea de cuál es el tiempo, durante el tiempo que él le recuerda de estos hermanos, cómo eran ellos y qué era lo que Dios estaba haciendo en ellos. Cuando él dice desde el primer día, es decir, que esto debió haber incluido el encuentro que él tuvo con Lidia al llegar a aquella región de Filipo y cuando llegó en aquel lugar, recordar a aquella hermana que conoció en una reunión de oración, lo vimos la semana anterior un poco, y que luego lo invitó o en gran manera casi lo forzó a ir a su casa, a casa de ella, y ahí le abrió la oportunidad para que predicara el mensaje de salvación a todos en su casa y salieran recibiendo el mensaje de salvación precisamente. El libro de Hechos, el capítulo 16 y versículo 15, dice así, Y cuando fue bautizada, es decir, Lidia y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, esto dice él desde el primer día hasta ahora. Entonces, hasta ahora, eso tendría que incluir lo que más adelante habla los tiempos de dar y recibir, sobre todo cuando por primera vez llegó Pablo a la región de Macedonia, a la religión también de Tesalónica. Filipenses 4, 15 y 16 dice, Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Así que el recuerdo de Pablo, como expresa, dice que da gracias cada vez que acuerda de ellos, sobre todo desde el primer día hasta ahora. O sea, se acuerda de debe de haber incluido estas cosas, su encuentro con Lidia, su encuentro con aquel carcelero de Filipo y luego de la manera como los hermanos de esa iglesia siguieron mandándole recursos, dinero, principalmente para continuar su trabajo misionero. Así que eso son de las cosas que él recuerda seguramente. Y ahora que Pablo se encuentra en Roma, también los filipenses le han mandado un regalo por medio de Pajorodito, un hermano que es parte de esa iglesia, que fue un colaborador muy cercano con Pablo por mucho tiempo y que también se esforzó en servir a la iglesia y definitivamente al ministerio de Pablo. Filipenses 4, 18 dice, Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pajorodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así es como él describe de una manera algo poética, pero muy profunda, muy sensible, lo que recibió, el regalo que recibió financiero de parte de la iglesia de Filipo en momentos difíciles para continuar con la obra del evangelio. Esto ilustra las bendiciones que hay en Pablo de esos recuerdos agradables, de aquella confraternidad que él recuerda que alguna vez experimentó, que gozó con aquellos hermanos por un tiempo. Así que eso dejó gratos recuerdos en el corazón de Pablo y los cuales ahora que está en prisión le son muy agradables. Para nosotros, mis hermanos, creo que también podemos, si tenemos buenos recuerdos cuando estamos pasando un momento malo o tiempos difíciles, creo que los recuerdos buenos nos alegran, el corazón por un momento nos reaniman en alguna forma. Pablo, a pesar de su encarcelamiento, vemos que él podía gozar de todas maneras orando y agradeciendo al Señor el hecho de recordar a aquellos hermanos. Pero nosotros sabemos también que la memoria, el recuerdo, los recuerdos nuestros, hay veces que pueden ser también negativos si nosotros no somos personas que estamos constantes en las cosas de Dios. Porque si nosotros pasamos la vida en pecados y estamos perjudicando a otros a través de la vida. Entonces, esos recuerdos que tengamos de encuentros con personas, de pleitos, de discusiones, de cosas desagradables, si eso es lo que hemos estado viviendo por mucho tiempo o por algún tiempo, obviamente que esos no van a ser recuerdos agradables. Por tanto, uno debe de vivir de una manera que las cosas que uno hace, cuando menos en lo que está de parte nuestra, que sean cosas que en un futuro puedan ser agradables y no lo contrario. Hay una, no sé dónde, escuché o leí que mucha gente vive la mitad de sus vidas perjudicando a otros o haciendo, más que perjudicando a otros, viven la mitad de sus vidas haciendo que la otra mitad de su vida sea miserable por la manera en que viven. A veces son demasiado difíciles con otras personas, otras veces tratan de que todo el mundo los entienda, pero son, pero no buscan la manera de entender a otros. Entonces, hay veces se vive egoístamente, simplemente hermanos, cuando nosotros vivimos una vida de pecado. No importa qué intenciones tengamos, buenas o malas, muchas veces lo que creamos son dificultades y todos sabemos eso y eso no nos trae buenos recuerdos. Así que para que nuestros recuerdos sean agradables en un futuro, sean una bendición para nosotros, lo que debemos nosotros ser en el presente y todo el tiempo es nosotros ser también de bendición para otros. Esto es lo que sucedió con Pablo. Pablo llegó a aquel lugar y fue de bendición a aquellos hermanos, aquellos hermanos fueron de bendición para él y entonces ahora, después de los años y en momentos difíciles, Pablo podía tener buenos recuerdos con aquellos hermanos. Así que la clase de compañerismo, la clase de comunidad, de comunión que tengamos, la fraternidad, confraternidad que tengamos en la iglesia del Señor, mis hermanos, va a de alguna manera a marcar nuestros recuerdos en el futuro. Eso es lo que experimentó Pablo con los filipenses en su comunión con ellos, en su vivir con ellos, en su convivir con ellos. Desarrolló junto con los filipenses preciosos recuerdos, los cuales eran después otra vez motivo de gran gozo para él. ¿Cuáles eran estos recuerdos? Nosotros vemos el versículo 5 de nuevo. Dice por vuestra comunión en el evangelio, por vuestra comunión en el evangelio. Es decir que la comunión en el evangelio y compartir el mensaje de salvación, seguramente allí directamente Pablo cuando les enseñó, cuando les predicaba, cuando les enseñaba y también cuando salían algunos de ellos seguramente a la ciudad, a compartir el mensaje. Y después ya indirectamente cuando él se retiró de esa región de Macedonia para ir a otros lugares y los hermanos enviaban dinero, oraban por él y todos le mandaban buenos deseos y bendiciones. Ese buen sentir entonces era lo que Pablo desarrollaba. Y ese es un buen ejemplo para nosotros. Nosotros debemos ser personas en la comunidad, en la iglesia, definitivamente nuestra familia, que seamos de bendición a otros para que nuestros recuerdos en el futuro puedan ser agradables, puedan ser motivo de gozo en el Señor. Ahora, Pablo se acordaba de la comunión en el evangelio que aquellos hermanos tenían. Y ahora podemos ver qué reconfortante, solo uno se puede imaginar qué reconfortante ha sido para Pablo el estar en la prisión, sufriendo en aquel lugar, desesperado quizás por salir en ciertos momentos, el ponerse en oración y cuando oraba se acordaba de las iglesias en que él había algunas comenzado, otras veces había trabajado en ellas o se mantenía en contacto con iglesias. Y cuando se recordaba principalmente de estos hermanos, le traían gran gozo. Así que aquí nosotros tenemos que hacer una pregunta para nosotros, creo yo. Pensemos, hermanos, qué clase de recuerdos nosotros estamos forjando el día de hoy para el futuro. Estamos nosotros creando situaciones donde participamos que algún día nos van a traer buenos recuerdos con aquellos que nos rodean, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestros colaboradores en el trabajo o en el, sobre todo en las cosas de Dios, en la iglesia, el Señor. O estamos creando situaciones difíciles que en el futuro van a ser malos recuerdos para nosotros. Es una pregunta que debemos de contestar cada quien de nosotros, porque pensando que todo lo que hacemos el día de hoy puede ser en el futuro un buen recuerdo o un mal recuerdo. Ahora, qué clase de recuerdo es lo que queremos nosotros en el futuro? Yo creo que todos estamos de acuerdo que lo que nosotros quisiéramos recordar en el futuro, si Dios nos da vida y nos da la habilidad de recordar, de tener memorias, entonces todos quisiéramos tener solamente o mayormente memorias agradables. Así que no podemos hacer que otros hagan cosas buenas para nosotros, que nos den un buen recuerdo en el futuro, pero cuando menos nosotros sí podemos hacer lo que está de nuestra parte para que en un futuro, si hay recuerdos que el Señor nos deje regresar a pensar en ellos, que sean agradables. Ahora, Pablo, al continuar expresando su agradecimiento, él da gracias también por la confianza que Dios, en que Dios iba a completar la obra de salvación en ellos. Y el versículo 6 dice, el versículo 6 del pasaje dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí vemos que Pablo está confiado, dice él, él está persuadido, o en otras palabras, en otras formas se puede traducir estoy seguro, estoy confiado de que esto va a ser así. Dice estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, el que comenzó la buena obra, o que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí vemos que la base para confiar Pablo de que la obra del Señor continuaría en la vida de aquellos hermanos, estaba básicamente basada en la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, no hay duda. Ahora vea usted que lindo esto, que pensar, que nosotros debemos de pensar también, que de alguna otra forma, aquellos que ya somos salvos en el Señor, somos por decirlo así, un trabajo en progreso, un plan o un desarrollo, un plan y un trabajo que está, un proyecto que se va desarrollando continuamente, que Dios está haciendo a nosotros. Es como cuando vamos por ahí en la carretera, en la calle, y se nos ponen anuncios, letreros que nos dicen, que ese camino está bajo construcción, cuando vemos una casa que está también en proceso de construcción, un edificio, lo que fuese, nosotros también de manera similar, una vez que el Señor nos ha salvado, nos ha dado la salvación en Cristo Jesús, ha comenzado en nosotros una obra, una obra que va en desarrollo, una obra que en la cual el Señor nos va edificando a través de diversas maneras, y Pablo realza esto, dice que él está confiado, él está seguro, él está persuadido que el Señor, que quien comenzó la buena obra en ellos, la va a perfeccionar. Entonces, la confianza que él tiene está en que el Señor es fiel, primeramente, nuestro Dios es fiel para terminar lo que él comienza, y por ejemplo, la vida cristiana es una vida de lucha contra el pecado, de una manera resumida podemos decir, es una vida de constante lucha contra el pecado, porque estando sin Cristo, no hay una lucha consciente de que peleamos contra el pecado, contra la tentación, en una manera intencional, que uno quiera resistirse completamente, desde luego que no todo el mundo vive flagrantemente, abiertamente en pecado, porque la conciencia que Dios ha puesto en todo ser humano, de alguna manera le detiene para esto, pero no es una lucha que es fuerte, por decirlo así, en el sentido de que no se, la persona misma en la carne no quiere detenerse ante esas tentaciones, pero el que ya está en Cristo, lo primero que viene es esa lucha contra la carne, esa lucha contra el mundo, que le quiere llevar una corriente hacia lo que a Dios le desagrada, esa lucha contra Satanás y sus demonios que siempre está luchando, es el enemigo que nos acusa ante Dios, es el enemigo que quiere desviarnos de las cosas de Dios, así que es en esos casos, en esas situaciones de lucha, es donde nosotros tenemos la ayuda del Señor, porque Él ha comenzado una obra de salvación, nos ha dejado en esta tierra, y Él la va perfeccionando en nuestras vidas, por eso es que Primera Corintios capítulo 10, el versículo 13 dice de esta manera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ve usted, pero fiel es Dios, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, entonces Pablo desde luego que él sabe que Dios es fiel, él entiende que Dios es fiel, él reconoce que Dios es fiel, y por eso él declara acerca de los hermanos de Filipo, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, esa es la base de su confianza, pero también la de la fidelidad de Dios se muestra cuando, por ejemplo, Él ha perdonado nuestros pecados, para cuando hemos venido a la salvación arrepentidos por ellos, pero como estamos en este cuerpo pecaminoso, volvemos a pecar, y cuando volvemos a pecar, tenemos todavía la bendición, la gracia de Dios, la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, y de ser perdonados por el Señor, si nosotros genuinamente somos sinceros y los confesamos ante el Señor, entonces ahí vemos la fidelidad de Dios, que no es un acto de los salvé originalmente, perdonó nuestros pecados, y después a ver cómo pueden hacer ustedes, no, aún cuando seguimos, y el Señor sigue con nosotros, ayudándonos en nuestras tentaciones, algunas veces por debilidad nuestra, no del Señor, sino nuestra, caemos en pecado, y cuando caemos en pecado, todavía tenemos la gracia del Señor, que si vamos a Él en arrepentimiento, todavía nos perdona, entonces eso hace que sea posible el poder seguir siendo uno edificado a base de pruebas, a base de caídas en el pecado algunas veces, pero de cómo el Señor lo va levantando a uno, para perseverar hasta el día de Jesucristo, hasta el día final de nuestra vida, o el día que el Señor venga por la iglesia del Señor, entonces la fidelidad del Señor se demuestran estas cosas, por eso es que tenemos un pasaje tan importante para nosotros los creyentes, que es primera de Juan, el capítulo uno, versículo nueve, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, vea usted, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, así que la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas, en cuanto a su provisión para nosotros, es lo que Pablo, es la base de lo que Pablo definitivamente está reconociendo, que el que comenzó la buena obra a nosotros, la va a perfeccionar, pero Pablo también debió haber considerado, no sólo la fidelidad de Dios, que es, hay mucho para hablar de ello, y bastante pasajes en la Escritura que nos demuestran eso, pero también incluso, la fidelidad de los hermanos filipenses, hay un grado de fidelidad que Dios demanda de nosotros, para con Él, y para hacer su voluntad, y aquellos hermanos en alguna forma, daban vestigios, y tenían, a pesar de que pudieron, igual que todos nosotros, cometer pecados, y a veces ser negligentes, o infieles en algún momento, lo que los caracterizaba, en cierta manera, en general, era una fidelidad al Señor, por ejemplo, algunos de estos hermanos, como Epafrodito, por ejemplo, estuvieron dispuestos, a sufrir, a compartir, por decirlo así, las cadenas de Pablo, las presiones de Pablo, y también sus bienes materiales con él, o sea, eso quiere decir, que ellos eran fieles, también, al Señor, al Evangelio, a los ministros del Señor, como Pablo, Filipenses 2.29, hablando de Epafrodito, dice, recibidle pues, en el Señor, Filipenses 2.29, recibidle pues, en el Señor, con todo gozo, y tened estima, a los que son como Él, porque por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, para suplir lo que faltaba, en vuestro servicio, por mí, ahí habla de fidelidad, de parte de hermanos, como este, que menciona Pablo aquí, ahora, así que, este pasaje, que estamos estudiando, mis hermanos, de alguna manera, debe mostrarnos, enseñarnos, aprender nosotros, que en nuestro caminar cristiano, no estamos solos, no estamos solos, porque el Señor, que comenzó la obra, la buena obra en nosotros, la obra de salvación, al momento de nuestra conversión, es una obra, que el Señor sigue, sigue con nosotros, esto incluye, por ejemplo, su providencia, al darnos, primeramente, la oportunidad, de escuchar, el mensaje de salvación, usted sabe, cuántas personas, ahorita, no sé yo cantidades, o números, en estadísticas, pero, en una forma, muy, muy amplia, y general, hay menos creyentes, cristianos, fieles al Señor, en el mundo, que aquellos, que no lo son, hay muchos religiosos, que, que, que profesan, ser hijos de Dios, o conocer a Dios, en alguna manera, a través de alguna religión, alguna práctica, alguna filosofía, pero verdaderos hijos de Dios, debemos de ser una minoría, entonces, piense usted, si nosotros somos una minoría, en cuanto a, como hijos de Dios, como creyentes, verdaderos en el Señor, eso no es de nosotros, no es que nosotros, seamos mejor, que otros que no lo son, es simplemente, la gracia de Dios, que se manifestó a nosotros, y esa gracia de Dios, el Señor, comienza, en esa manera, vemos, que no estamos solos, que aquel Dios, que nos, nos llamó, nos escogió, y nos salvó, por su gracia, sin ninguna, virtud de parte nuestra, es el mismo Dios, es el que, está con nosotros, todo el tiempo, por su buena voluntad, el Tito, capítulo 2, el libro, la carta de Pablo, a Tito, dice, en el capítulo 2, y versículo 11, lo siguiente, porque la gracia de Dios, se ha manifestado, para salvación, a todos los hombres, a todos los hombres, se ha manifestado, la gracia de Dios, pero no todos, hemos recibido, la salvación, porque, porque, de alguna otra manera, el Señor, obra, en individuos, en personas, que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, para no solamente, llamarlos a la salvación, sino para regenerarlos, como, el capítulo 3, versículo 4, de Tito, también dice, dice, pero cuando se manifestó, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, que nosotros, hubiéramos hecho, sino, por su misericordia, por el lavamiento, de la regeneración, y por la renovación, en el Espíritu Santo, entonces, en nuestro caminar cristiano, hermanos, no estamos solos, la providencia, que el Señor, nos ha dado, de la oportunidad, de escuchar, el mensaje del Evangelio, y recibirle a Él, como nuestro Señor y Salvador, allí, comenzó la obra, de regeneración, en nosotros, que la va a continuar, hasta el día de Jesucristo, como decíamos, en la carta de Filipenses, como estamos estudiando, y al caminar, hermanos, nuestro, en nuestro caminar, cristiano, en la vida, en los caminos del Señor, nosotros, también, tenemos una parte, que hacer, debemos cooperar, con ese proceso, que el Señor, nos va llevando, Él es fiel, pero Él desea, y quiere, y demanda de nosotros, que también, seamos fieles, a Él y a su obra, en Filipenses 2, 2, se dice de esta manera, por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos, de vuestra salvación, con temor, y temblor, esto es de lo que, hacía, que Pablo, confiara, que Jesús, quien había comenzado, la buena obra, en ellos, la continuaría, en sus vidas, porque, Dios es fiel, pero también, porque estos hermanos, están demostrando, en su capacidad, y potencial humano, siendo fieles, al Señor, en su manera, de vivir, en su manera, de caminar, en los caminos, del Señor, y de esto, se trata, la vida cristiana, hermanos, de que, saber, confiar, que Dios es fiel, para mantenernos, en sus caminos, pero, que también, nosotros, debemos de, hacer un esfuerzo, en el Señor, para mantenernos fiel, por nuestra cuenta, sin Dios, absolutamente, nadie, puede, mantenerse, en, en santidad, en comunión, en, en, en agradecimiento, y en, todas estas cosas, son virtudes humanas, que Dios nos da, son virtudes cristianas, que Dios nos da, a los humanos, hermanos, así que, estos hermanos, seguramente, estaban en el corazón de Pablo, cuando él daba gracias, y, y cuando, declaraban, en este versículo 6, que, eh, el Señor va a continuar la obra en ellos, que él está confiado, que él está simplemente, persuadido, de ello, porque, Dios, de todas maneras, obra continuamente en nosotros, no solamente en los filipensos, que, que estamos viendo aquí, pero también en nosotros, en Filipenses 2, 13, dice, porque Dios es, el que en vosotros, produce, así, el querer, como el hacer, por su buena voluntad, así que, hermanos, yo sé que usted entiende, bien claramente esto, que, muchas veces, nosotros no queremos orar, no queremos estudiar, la palabra de Dios, no queremos, obedecer, mandamientos del Señor, que sabemos, que debemos obedecernos, muchas veces, somos negligentes, en nuestro caminar, con el Señor, pero recuerde, no estamos solos, el Señor continuamente, nos está hablando, a través de un sermón, como este, un estudio, como este, una, una alabanza, que escuchamos, y nos persuade, a que busquemos a Dios, a que nos acerquemos a Dios, y también de otras formas, Dios produce, o permite, en nuestras vidas, cosas adversas, que, en sufrimiento, nos hacen inmediatamente, reaccionar, y buscar a Dios, y pedir su ayuda, entonces, continuamente, el Señor, está haciendo eso, de una y otra forma, para que nosotros, le seamos también, fieles, a Él, porque el que comenzó, la buena obra, en nosotros, la continuará, hasta el día de Jesucristo, y Él, en nosotros, es quien pone, otra vez, en momentos, que nosotros, estamos sin deseos, de hacerlo, Él pone, en nosotros, Él produce, en nosotros, el querer, como el hacer, por su buena, buena voluntad, a veces, nosotros, no tenemos la buena voluntad, de hacer las cosas, pero, el Señor, las produce en nosotros, gloria a Dios, por ello, porque eso, nos hace, que nosotros, seamos impulsados, seamos llevados, a obedecer al Señor, hacer la, la obra, que el Señor, nos ha llamado, en esta tierra, así que Dios, hermanos, nos provee, todo lo que nosotros, necesitamos, para nuestra vida, cristiana, para nuestro caminar, cristiano, como dice Pablo, hasta el día de Jesucristo, Filipenses 4, 13, por eso Pablo, expresaba, de esta manera, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, en este, es un principio, universal, que podemos aplicar, a nuestra vida, cuando nosotros, tenemos dificultad, sobre todo, en lo espiritual, para mantenernos, fieles al Señor, recordemos, fallamos, a veces estamos, muy débiles, a veces sentimos, y creemos, que no podemos, acudamos al Señor, porque todo lo podemos, en Cristo, que Él nos fortalece, y cuando Él nos fortalece, es para, cuando estamos débiles, ser fuertes, cuando estamos, caídos, levantarnos, cuando creemos, que no podemos, hacernos que, el Señor nos puede hacer, que si podamos, para la gloria de Él, y para nuestro bien, según Atenas Salonicenses, el capítulo 1, versículo 10, dice algo así, cuando venga, en aquel día, para ser glorificado, en sus santos, y ser admirado, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio, ha sido creído, entre vosotros, ese es un día, de glorificación, en la obra del Señor, esa es la obra de Dios, que se manifiesta, otra vez, en conjunto, con nuestra fe, Dios, nos provee, de todas las cosas, Él está con nosotros, Él provee, Él nos produce, incluso nosotros, otra vez, el deseo de querer, y hacer su buena, hacer su obra, por su buena voluntad, pero también, nos demanda, que nosotros hagamos, las cosas, que Él pide, que demostremos, fidelidad a Él, según Atenas Salonicenses, el capítulo 1, y el versículo 11, y 12, dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre, por vosotros, para que nuestro Dios, os tenga, por dignos, de su llamamiento, y cumpla, todo propósito, de bondad, y toda obra de fe, con su poder, para que, el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, sea glorificado, entre vosotros, en vosotros, y vosotros, en Él, por la gracia, de nuestro Dios, y del Señor, Jesucristo. Así que, hermanos míos, con tan grande ayuda, como base, para que, nuestra fe, o nuestra confianza, en el Señor, se sostenga, y mientras que, somos participantes, de la gracia, de nuestro maravilloso, y poderoso, Dios, Él va a completar, esa obra, que comenzó a nosotros. Recuerde, es nosotros, cada uno de nosotros, creyentes, hijos de Dios, somos, otra vez, un proyecto, de construcción, que está siempre trabajando, Dios siempre está, edificándonos, en nosotros, por eso, tenemos llamamientos, a nosotros, edificarnos, unos a otros, y hay muchas maneras, que el Señor, nos llama, y nos dice, que estamos en un proceso, y ese proceso, es un proceso continuo, como la, la misma, santificación nuestra, que, no somos perfectos, pero vamos a la perfección, no somos maduros, completamente, pero vamos a la madurez, en Cristo, que, que, caemos, y, y fallamos, pero, el Señor nos levanta, y una vez que nos levanta, nos anima, nos fortalece, y nos sigue, dando la fuerza, y el deseo, para luchar, y mantenernos fieles, al Señor, así que Pablo, de gracias a Dios, por estas cosas, para con los filipenses, cuando se acuerden, sus oraciones, de que, el Señor, seguirá haciendo la obra, en ellos, como lo ha hecho hasta aquí, y eso hermanos, debemos mantenerlo, nosotros en cuenta, siempre, porque, con toda esa ayuda del Señor, confiemos, que Él va a seguir adelante, pero dicho todo lo anterior, también debemos de tener, algo en cuenta, muy importante, que no podemos nosotros, abandonarnos, a nuestra, en el hecho de que, en la verdad, que Dios es fiel, y que nosotros también, el Señor nos impulsa, y nos lleva a ser fieles a Él, pero que también nosotros, si no escuchamos la voz de Dios, si nosotros, voluntariamente, nos apartamos del Señor, y dejamos de, de ser fieles al Señor, porque también tenemos esa habilidad, esto no es que Dios, a la fuerza, nos hace ser fieles a Él, Él siempre está poniendo herramientas, Él siempre está poniendo todo, todas las cosas, para nosotros, acudir a Él, por ejemplo, cuando pecamos, el Señor nos va a perdonar, nos dice que Él, acudamos a Él, y Él nos perdona, pero hay que acudir a Él, y cuando nosotros, no acudimos a Él, no somos perdonados, no porque Dios no quiera, pero porque nosotros, no buscamos el perdón de Dios, y añadimos pecado, sobre pecado, eso se convierte, en una vida de pecado, que después, tiene ramificaciones adversas, y quizás, en algunos, en muchos de estos casos, pueda ser que, lo que define, o lo que demuestra, en una vida de alguien, que está continuamente pecado, aunque dice, o profesa ser cristiano, lo que está demostrando, más que nada, que posiblemente, no es, un genuino creyente, y eso sería, detrimento para su, para su vida personal, espiritualmente, tengamos en cuenta esto, Hebreos 3, del 12 al 14, mirad hermanos, que no haya, en ninguno de vosotros, corazón malo, de incredulidad, para apartarse, del Dios vivo, antes, exhortaos, los unos a los otros, cada día, entre tanto, que se dice, hoy, para que ninguno, de vosotros, se endurezca, por el engaño, del pecado, porque somos, hechos, participantes de Cristo, con tal, aquí está la condición, con tal, que retengamos, firme, hasta el fin, nuestra confianza, del principio, ahí va también, la parte nuestra, tenemos que tener, confianza, en el Señor, tenemos que tener, fe, en el Señor, esto, cuando lo perdamos, o cuando decrece, nuestra fe, necesitamos buscar al Señor, no podemos, quedarnos, en una vida, de pecado, y quedarnos ahí, porque, o bien, va a revelar esto, que no somos, genuinos creyentes, o va a revelar, que somos, desobedientes, al mandamiento, del Señor, pero finalmente, en nuestro estudio, que estamos viendo aquí, vemos que, el, 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 por qué cosas, Pablo da gracias, obviamente, el versículo 8, por ejemplo, dice otra vez, porque Dios me es testigo, de cómo, os amo, a todos vosotros, con el entrañable, amor, de Jesucristo, al expresar, Pablo, su profundo amor, por aquellos hermanos, hace algo muy interesante, pone a Dios, por testigo, de aquello, que está escribiendo, y diciendo aquí, porque, solamente Dios, es el, quien conoce el corazón, de cada uno de nosotros, los hombres, por tanto, nuestro Dios sabe, cuando nosotros, estamos siendo hipócritas, o cuando estamos siendo sinceros, y eso, lo sabemos todos, y de algún modo, tenemos que recordarlo, y este, esta porción de Pablo, al escribir esto, nos hace pensar, una vez más, en esa realidad, y en esa verdad, nosotros, podemos querer engañar a Dios, no se puede, podemos querer engañar a otros, es muy probable, que podamos hacerlo, pero a Dios, no lo podemos engañar, por tanto, si decimos algo, como lo que Pablo, está diciendo, y pone a Dios, por testigo, más vale, que sea genuino, porque Dios, y sabe, si está siendo genuino, o no, entonces, Dios, Pablo no está tomando, el nombre de Dios en vano, está diciendo, genuinamente, yo tengo un amor profundo, por ustedes, y Dios lo sabe, él es testigo, de esta verdad, entonces, es muy interesante, porque, aquí describe Pablo, ese amor entrañable, que siente por aquellos hermanos, y es que ese, es el amor, que, que viene, solamente, de parte, de nuestro Señor, Jesucristo, no es que Pablo, era un ser, súper amoroso, y, qué sé yo, con un gran poder, para amar, excepcional, bueno, si es excepcional, pero, ese mismo amor, está dado, a todos aquellos, que, somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios, habita en nosotros, y nos guía, toda verdad y justicia, y el amor de Cristo, está en nosotros, pero Pablo, lo refiere de esta manera, a, a, que él tiene un amor, que, es entrañable, que viene de adentro, de su corazón, que no es, que no es superficial, y ahí nosotros, necesitamos pensar, qué clase de amor, nosotros, expresamos a otros, no solamente de palabra, sino que sea entrañable, y si no es entrañable, entonces, no llamarle un amor profundo, porque entonces, estaríamos siendo, hipócritas, falsos, y no genuinos, como el Señor, demanda de nosotros, Juan capítulo 13, versículo 34, dice así, un mandamiento nuevo, os doy, un mandamiento, nuevo, os doy, que os améis, unos a otros, como yo os he amado, que también os améis, unos a otros, así que Pablo, está cumpliendo, esta, este mandamiento, del Señor, así mismo, usted y yo, necesitamos cumplir, debemos cumplir, este mandamiento, del Señor, que debe ser, un amor, que viene de adentro, no de nosotros, que lo produce, solamente, una amistad, con alguien, una buena, comunión, con alguien, en la carne, sino, en el espíritu, Pablo amaba, a estos hermanos, estamos viendo, las razones, por las cuales, por su salvación, por lo que Dios, está haciendo, en su, en su vida, y eso, por la manera, en cómo, se trataron, obviamente, en el Señor, en la manera, que, obraron juntos, trabajaron, para la obra, del Señor, su apoyo, en las cosas, ministeriales, más que nada, eso produce, un verdadero, y un genuino amor, en aquel, aquel hombre, como Pablo, así mismo, como seguramente, le traía, lo leímos al principio, mucha tristeza, aquellos que estaban, contra él, aquellos que, obraban falsamente, contra él, entonces, es muy importante, hermanos, el que nosotros, practiquemos, este mandamiento, en nuestras vidas, que el Señor, le pidamos al Señor, que nos ayude, a desarrollar, un amor genuino, por los demás, especialmente, por los creyentes, porque, este es un mandamiento, del Señor, es una clase, de amor, que, es profundo, es entrañable, escuche lo que dice, entrañable, es del corazón, de lo más profundo, nuestro, que, es el tipo de amor, que solamente Dios, puede poner nosotros, por alguien más, y debe estar presente, cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, porque, somos discípulos de Jesús, por eso es que, el Señor Jesús, dijo a sus discípulos, precisamente, en su caminar, por allá, en las regiones de Galilea, que en Juan 13, 35, en esto conocerán, todos, que sois mis discípulos, si tuvieras amor, amor, los unos, con los otros, esa es la condición, queremos, que nos conozcan, como discípulos, de Jesucristo, bueno, amémonos, los unos, a los otros, y hermanos, debe ser un amor, genuino, no puede ser, un amor superficial, como el mundo, nos ha enseñado, como nuestra carne, quizás nos impulse, es como, el Señor, produce en nuestros corazones, ese amor, ese amor, más allá, porque ese amor, no proviene, de nosotros, los humanos, no se reproduce, no se produce nuestra carne, vamos, es, viene de parte de Dios, por eso, primera tesalonicenses, cuatro, versículos nueve al diez, dice, primera tesalonicenses, cuatro, del nueve al diez, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad, de que os escriba, porque todos vosotros mismos, habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así, con todos los hermanos, que están por toda Macedonia, pero os rogamos hermanos, que abundéis en ello, más y más, Pablo reconoce, a esta iglesia de Tesalónica, que son hermanos, que ya están demostrando amor, por el tiempo, por mucho tiempo, no solamente a los hermanos, entre ellos, pero aún a otros, en otras regiones, a otros hermanos, que están por una región, más grande, en toda Macedonia, y todavía así, Pablo les dice, les ruego, pero os rogamos hermanos, que abundéis en ello, más y más, quiere decir que, no hay una medida, como para uno decir, bueno, yo ya tengo amor, yo ya he expresado amor, Dios sabe, la gente sabe, que yo amo, pero, la rogativa de Pablo, todavía sigue siendo, las municiones, que abunde eso, más y más, es decir, no paremos, de amar, no dejemos, de amar, no dejemos, de crecer, en amor, en el Señor, los unos, por los otros, y sabemos, que Dios mismo, quien es amor, y, y nos ama, a nosotros, a nosotros los pecadores, y aún cuando somos sus hijos, y pecamos, Dios no deja de amarnos, pero, produce nosotros, una necesidad, de arrepentirnos, y confesar nuestros pecados, el mismo Dios amoroso, nos da ejemplo, que sigamos, ese amor, nos lo enseña, sobre todo, en la manera más, potente, más fuerte, a través de Jesucristo, su hijo, cuando Jesús, fue a la cruz, esa es la, la muestra, más grande, de amor, que podemos nosotros, tener, y primera de Juan, tres dieciséis, nos lo dice, de esta manera, en esto, hemos conocido, el amor, en que, él puso su vida, por nosotros, también nosotros, debemos, poner nuestras vidas, por los hermanos, a ese punto, es lo que está diciendo, no quiere decir, necesariamente, que cada uno, de nosotros, debe morir, físicamente, a ese punto, de sacrificio, por el bien de otros, o por amor a otros, sino que, esa debe ser, nuestra, nuestra meta, de que, si llegare a ese punto, nuestro amor, debe guiarnos, hasta ese nivel de amor, porque ese es el amor, que Cristo mostró, por nosotros, que fue a la cruz, él sí a morir, definitivamente, por nosotros, los pecadores, así que, en conclusión, mis hermanos, no hay duda, que Pablo, amaba, tenía en gran, en alta estima, aquellos hermanos, de Filipo, a los filipenses, y básicamente, este, él, él hacía, bueno, es entendible, entonces, porque, tiene tan grandes recuerdos, de ellos, cuando escriben, esta carta, y porque, le trae tanto gozo, el recordar, aquellos hermanos, aquí, nosotros notamos, que, el gozo, y la fe, también, a nosotros, nos ayudan, a crear, preciosas, memorias, preciosos recuerdos, los cuales, van a venir, como resultado, como en el caso, de Pablo, de trabajar juntos, en la obra del Señor, y por obra, definitivamente, de nuestro amoroso Dios, así que, en conclusión, le hago una pregunta, para que pensemos, ha comenzado Dios, la obra en usted, usted sabe, que Dios ha comenzado, esa obra de salvación, en usted, y, quizás, usted no lo entiende, de esa manera, pero, mi pregunta, más, quizás, más directa, es, usted sabe, que es algo, en el Señor, ha respondido usted, por fe, y, y, en arrepentimiento, por sus pecados, confesándolos al Señor, para recibirle, como su Señor y Salvador, porque, si Cristo, no reina, en su corazón, usted, no puede tener, estas virtudes, de amar a otros, estas virtudes, de, permanecer, y fiel al Señor, porque, todavía, Dios, no ha comenzado, esa obra en usted, básicamente, pero, hoy, es el día de salvación, ahí, donde usted se encuentra, si Dios, le ha convencido, si usted, ha escuchado mensajes, sermones, ha ido a la iglesia, si usted, ha leído la Biblia, si usted sabe, que usted, lo que necesita, en su vida, es un cambio, profundo, y, y, completo, espiritualmente, hablando, confiese al Señor, como su Salvador, no lo hago, porque yo se lo pido, o se lo, o lo estoy persuadiendo, pero que haya una convicción, que usted siente, conscientemente, en su corazón, que necesita, al Señor, ahí, donde está usted, confiese al Señor, dígale Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, ven a mi corazón, dame, una vida nueva, perdona mis pecados, lléname de tu Espíritu Santo, y Señor, dame la salvación, de mi alma, hazme una nueva persona, una nueva criatura, que yo te sirva, que yo te ame, que yo ame a los demás, para que en un futuro, también yo tenga, buenos recuerdos, de la obra que tú has hecho en mí, en este momento, dele gracias a Dios, y si tiene alguna pregunta, no, busque la manera, de cómo contactarse, con un creyente, con una persona, que conoce de Dios, de las cosas de Dios, con un creyente, o hábleme a mí, si tiene acceso, para hablarme por teléfono, mandarme un texto, un correo electrónico, busque maneras, de cómo, saber esto, y si tiene preguntas, al respecto, no duden en llamarme, o buscar a alguien, que le ayude, en estas cosas, así que, si usted ya es salvo, por otro lado, por la gracia del Señor, mi pregunta para usted, mi hermano, que usted sabe, que ya es salvo, es salvo hermana, mi pregunta es, ¿está usted perseverando, en los caminos del Señor? ¿está usted, perseverando, en esa fe, que ha sido, que ya le ha sido dada a usted? ¿está usted, como se dice, perseverando, en los caminos del Señor? ¿o se ha debilitado? Yo espero que no, pero si es así, tome de nuevo, tome de nuevo, el, 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 el deber, de permanecer en el Señor, la oración, la comunión, con el Espíritu, a través de, esa comunión, que se necesita, en la oración, con la palabra del Señor, y muy pronto, esperamos, sigamos orando, para que muy pronto, también, como iglesia, sigamos reuniéndonos, y ponga en su corazón, vaya pidiéndole al Señor, en su corazón, el deseo, que Dios ponga, el deseo en su corazón, de que, ahora que cuando, se dé la oportunidad, de que las iglesias, se abran, que usted sea, de los primeros, que quiera estar allí, que, que el Señor ponga, ese deseo, de congregarse, si en el pasado, usted no lo ha hecho, o ha fallado en eso, o ha puesto, otras prioridades, antes de la congregación, con, con los santos, pídale al Señor, que le dé, la oportunidad, que le libre, todo obstáculo, y que le ponga, un deseo verdadero, de congregarse, cuando venga su tiempo, no se desanime, porque ahora, no se puede uno reunir, ni se enfade, porque, usted quisiera, que ya mismo, estuviéramos reunidos, como iglesia, el tiempo, el tiempo es del Señor, mis hermanos, hay tiempo para todo, y el tiempo vendrá, pero ahorita, es tiempo, para que nosotros, nos tomemos del Señor, en oración, en ruego, por todos los santos, y por la iglesia del Señor, pues, pero también, para que Dios, fortalezca nuestros corazones, de tal manera, que vendrán tiempos, también de refrigerio, y de poder nosotros, gozarnos, en el Señor, y tener comunión, los unos con los otros, principalmente, con el Señor, así que, la pregunta, que le hago a usted, hermano creyente, está usted perseverando, en la fe, que nos ha sido dada, a todos los santos, leo un versículo, de Judas, el versículo 3, y con esto, vamos a la oración, para concluir, que recordemos, estas palabras, de Judas, apóstol de Jesucristo, y siervo del Señor, amados, por la gran solicitud, que tenía de escribiros, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, escribiros, exhortándoos, que contendáis, ardientemente, por la fe, que ha sido, una vez dada, a los santos, recordemos, esas palabras, mientras que oramos, al Señor, Padre bendito, que estás en gloria, Señor nuestro, en esta hora, Señor nuestro, yo quiero rogarte, junto con mis hermanos, hermanas, que están allí, en el otro lado, de este video, que, no estamos presentes, uno con otro, físicamente, pero si a través, de este medio, reconociendo, que tú eres, el dador de vida, que tú eres, el que preserva, nuestras vidas, y que tú eres, fiel Señor, y eres fiel, no porque, nosotros, seamos fieles, sino porque, aún en nuestra infidelidad, que tú demandas, fidelidad de nosotros, y aún en nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, Señor, gracias por ello, porque tienes misericordia, de nosotros, Señor, produce, sigue produciendo, nosotros, al querer, como al hacer, por tu buena voluntad, que sigamos deseando, y buscando, Señor, en nuestras limitaciones, de no poder reunirnos, como iglesias, Señor, que no sea una excusa, para no buscarte, en oración, para no buscarte, en tu palabra, para no escucharte, por medios como este, Señor, y que cuando venga, la oportunidad, que tú nos la darás, Señor, en nuestra confianza, de volver a reunirnos, que lo hagamos, Señor, como, como, y que vengamos, Señor, con un hambre, de no solamente, estar juntos, por vernos hermanos, y hermanas, y estrecharnos, y abrazarnos, pero Señor, por tener esa comunión, a la que tú nos has mandado, como iglesia del Señor, mientras tanto, Señor, todavía, esa comunión, no se ha roto, todavía estamos, Señor, en comunión contigo, así como Pablo, Señor, en aquella prisión, por, probablemente, un par de años, Señor, no tuvo comunión, con otros hermanos, con las iglesias, donde él pudiera reunirse, semana a semana, o entre semana, él estaba en un carnavozo, en una cárcel, Señor, aislado, de vez en cuando, veía algún hermano, hermanos, sabía por ellos, de ellos, a través de mensajes, por cartas, y ellos sabían de él, a través de cartas, pero eso no lo evitaba, de que él estuviera, en comunión contigo, Señor, que recordemos, que esta soledad, que nos aísla, por causa de este virus, esta pandemia, mundial, no es, Señor, un obstáculo, para que nosotros, lleguemos ante tu trono, en oración, y para que tú sigas, y sigues hablando, nuestras vidas, a través de medios, como este mismo, a ti sea honor, gloria, y alabanza, Señor, y esperamos, Señor, escuchar, de aquellos, que se están, arrepintiendo, de sus pecados, encomendándose a ti, encomendándose a ti, en, en respuesta a ellos, Señor, tú les darás salvación, ese es el mensaje, que nosotros esperamos, que llegue a los corazones, Señor, y en aquellos, que ya somos creyentes, que renueves fuerzas, en nosotros, para hacerte fieles, en medio de todo esto, a ti sea pues, Señor, honor, gloria, y alabanza, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y así oramos, y la iglesia del Señor dice, Amén. Bendiciones a todos, hermanos, estaremos viendo, la próxima semana, si el Señor lo permite, mientras tanto, les recuerdo, que el próximo domingo, seguimos, nuestro servicio en vivo, a las 11 de la mañana, a través de YouTube, el canal de, Faith Community Church, S, C, D, pequeña, que Dios me los bendiga a todos.